Últimamente muchos me han enviado mensajes sorprendidos porque no sabían que yo tenía otra cuenta en Youtube con Gameplays. Pues si amigos, os envío este vídeo por si tampoco lo sabíais, aunque sale en mi canal esta otra cuenta, os comento que es un canal muy activo, suelo subir uno o dos vídeos diarios, bastante largos, y con mi voz real. Son vídeos bastante entretenidos, de los cuales podréis usarlos como guías para esos juegos, o simplemente para entreteneros durante un rato, suelo subir vídeos de juegos muy buenos como el Mass Effect 3, Assassin's Creed, Amnesia, Call of Duty, Resident Evil, Mount 2, Protolipe y muchos más. Bueno, solo era eso, para que estuvieseis informados más que nada de mi otra cuenta y no lo sabíais. La cuenta la dejo en descripción, aunque podéis entrar a ella desde mi canal. Hasta la próxima.